Alexis Medina y Maxi Montilla se podría decir que eran familia, sin embargo más concreto es señalar que eran una familia que estaba junta, mas no revuelta. Frederic Martínez el Pachá quiere ser PRMista a la mala y para lograrlo cuenta con un aliado de peso de última hora. Gracias de corazón a toda la gente que ha estado suscribiéndose para hacer posible que lleguemos más rápido a los 100 mil suscriptores, pero si tú ya estás suscrito puedes pasar de la contemplación a la acción y hacer posible con tu aporte a través de www.patreon.com backslash impolíticamente el link de acceso ahora mismo en la parte superior de tu pantalla, pues porque con tu granito de arena puedes hacer posible que esta plataforma perdure más, contrate más recursos humanos, software, equipos y con ello pues mejore la calidad de su contenido contigo. Simplemente crecemos y hacemos mejor lo que sabemos hacer. Es hora de poner los puntos sobre las siguientes porque hay un elemento que no se ha tocado del clan Medina, de esta gran familia que está compuesta por los Montilla, que es la línea sucesorial, si se quiere, de la ex primera dama y la línea Medina que se corresponde evidentemente con el expresidente, más la que compone Magali Medina, con sus respectivos compañeros sentimentales, porque también esos cuentan en la línea sucesorial o al menos en la repartición de la Bicoca. Miren, aquí hay un tema que no se ha tocado y tiene que ver con lo siguiente. Yo no sé si ustedes recuerdan que días antes de caer tras una visita muy amable y cordial que le hizo la procuraduría a Alexis Medina, fíjense incluso que el hombre salió vestido de portada para GQ. Antes de eso se le hizo también una cordial visita al hermano de Candida, Maxi Montilla, uno de los gigantes asiáticos. Pero aquello en aquel entonces culminó en nada. Incluso el abogado de este señor tuvo la desfachatez de decir que se trató de una bendita, una bendita, una confusión. Eso dijo él, una bendita confusión. Pero ahora resulta que a este hombre sí lo van a investigar y él dice que él no tiene nada. Él dice que todo lo que hizo lo hizo al amparo de la ley y dice que en el caso de él no hay tráfico de influencia porque quien está en Ede Este, Ede Norte, Ede Sur, no son familiares de él. Cosa que es cierto. Pero a nadie en República Dominicana se le puede ocurrir pensar que en un país de estos presidencialistas, a un cuñado de un presidente en ejercicio no se le va a ocurrir cometer alguna ligereza que opere en función de sus intereses. Eso no se lo cree ni el mismo señor Maxi Montilla y precisamente la Procuraduría, a sabiéndose que tiene el camino trancado por el tema del tráfico de influencia, que sí está buscando algún masco que pueda ser jurídicamente tipificado como fraude a las sedes. Ahora, lo que quiero revelar categóricamente es que esa familia que evidente o esa gran familia que tenía evidentemente la repartición del Estado para sí sola era una que no accionaba de manera unívoca, que no lo hacía de manera homogénea, sino que más bien todos los elementos o todos los tentáculos de ese gran pulpo actuaban en competencia. A Alexis Medina no le agradaba la idea de que Maxi Montilla fuese el pulpo del sector eléctrico, pero al mismo tiempo al señor Maxi tampoco le agradaba que Alexis fuese quien estuviese pues sirviéndose con cuchara ancha el sector salud. Que por cierto, si usted se pregunta por qué razón es tan apetecible ese sector, se lo voy a revelar ahora mismo. Señores, por el tema de las compras de emergencia, que son compras que no necesitan cumplir con los protocolos rigurosos de una contratación normal y que entonces se prestan a pasar muchos macos, muchos macos y cacatas que operan en función de los beneficios de esos suplidores, oigan bien, suplidores entre comillas. Y ahí era donde Alexis Medina era el rey, pero el hecho de que Danilo haya decidido fragmentar todo eso para garantizar que esa competencia obligase a los elementos en competición a buscarle a él como aval, Reconfirmando con esto su liderazgo, hizo al mismo tiempo o provocó más bien que en un contexto como este, en donde lo que se ha dado es un sálvese quien pueda, cada cual por mantener su pellejo, pues se ha dado un festival de delaciones, tanto del bando de los Montilla como del bando de los Medina, que son los hermanos del expresidente. Es decir, que a este segundo, señores, la procuraduría se está sirviendo con la cuchara grande y eso es algo que Danilo Medina, por más genio, por más estratega, claro, esto solo en su cabeza, por más que él fuese, todo eso no puede evitar. Ustedes saben cómo se llama esa obra, señores, la serpiente mordiendo su propia cola. Ahora, Danilo, en su, digamos, en su visión enfermiza de ser el líder como sea, terminó fragmentándolo todo, dividiendo el pastel lo más que pudo, porque tenía miedo que al entregarle ese monopolio a una sola persona, esa persona entonces tuviese dominio del danilato, pero ahora ocurre que esa fragmentación está propiciando esta guerra de delaciones. Y les voy a revelar algo. Quien primero tiró para adelante a uno fue Alexis Medina, que tiró para adelante a Maxi Montilla y por eso el tema del frustrado allanamiento al hermano de la ex primera dama. Pero otra cosa que quiero revelar es, bueno, pero caramba, entendemos que Alexis Medina se meta en eso, pero como que tener a Maxi Montilla como que el hermano de la esposa de él como que es demasiado. Adivinen cómo Maxi Montilla terminó bailando en todo esto. Y esto cójalo también como otra primicia. Miren, en el 2012, por ahí, cuando meses después de Danilo haber llegado al poder, se comenzó a hablar internamente en los círculos más cercanos, en la familia de reelección. Cándida Montilla, la esposa de Danilo, se opuso tajantemente a eso. Ella no quería a un Danilo Medina ocho años en el poder. ¿Qué fue lo que hizo Danilo para comenzar a hacer que Maxi Montilla cambiase de opinión? Oh, comenzó a pararle a los hermanos con contratas en el estado. Ese fue el mecanismo que utilizó el gran estadista a decir de Roberto Rodríguez Marchena. Mira, yo no sé, Danilo no es estadista, pero Marchena sí es, sin lugar a dudas, un gran lambonazo. Bueno, Marchena dijo, o dice, el gran estadista, ese gran estadista para resolver un problema doméstico de convencer a su mujer, porque, ojo, él sí tenía la reelección montada. Desde el momento mismo que llegó a ponerse la banda presidencial en el 2012, pero para él, digamos que ablandara a la mujer, lo que hizo fue que comenzó a poner en buena a los... Y así fue, oigan, así fue que se dio el fenómeno de los gigantes asiáticos. No es desde el 2008, como dice este señor Maxi Montilla. Ajá, en el 2008, con Leonel siendo presidente y Danilo Medina declarándole la guerra. ¿Ustedes creen que Leonel iba a permitir que un hermano de la esposa de Danilo tuviese contratos millonarios? Óyeme, pero, Maxi Montilla, venle a otro estúpido con ese cuento, pero no a 10 millones de dominicanos que ya han cambiado su mentalidad y que, aunque ustedes no lo quieran, ya son inteligentes. Frederick Martínez, el pachá, sin lugar a dudas, fue sacado del aire por Luis Abinader. Él estaba, como todo el mundo recuerda, en color visión. Pero es evidente que aquel contrato que le dio el gobierno de casi mil millones de pesos a color visión para que tuviese el monopolio de la contratación de los productores audiovisuales que iban a trabajar el año escolar a distancia, fue un contrato que vino, a su vez, con una petición colateral. ¿Cuál? Sacar a Frederick Martínez del catálogo de contenidos de color visión y ya todos saben que, finalmente, este señor, este, digamos, presentador, terminó en Tele Radio América. Recientemente fue tendencia, precisamente, Frederick Martínez, porque se había juramentado en el PRM. Horas después, el funcionario que lo había juramentado dijo que no, que eso no fue así, que simplemente Frederick Martínez levantó la mano y a él lo grabaron, qué sé yo. Entonces, evidentemente, le vino un ramplimazo porque el PRM, la base de ese partido, no desea ver a un Frederick Martínez en sus filas. Ahora, ¿por qué digo que el tema se les va a salir de control al presidente Luis Abinader tras este último haber cometido un error innecesario, señores? No era, digamos, algo de político, algo de Estado. Ir a sacar al pachá porque las cosas que dice el pachá, señores, la gente la coge a Chercha. Ahora, el pachá dice, le dice a la procuraduría, le dice a Miriam Germán que él sabe quién es el pulpo y arremete contra el PLD. Miren, yo no sé si Frederick Martínez sabe quién es el pulpo. Yo sí entiendo que Frederick Martínez, algún día, haciendo coro con PLDistas, de mediano poder o quizás incluso de poder al más alto nivel, escuchó algo. Y siendo medianamente inteligente, pues a todos los cabos del lugar. Y alguna información tendrá, yo no lo dudo, alguna información que conduzca al verdadero pulpo que todo el mundo sabe que es el buchú de San Juan. Pero recientemente fue al programa de Pégate y Gana con el Pachá, el expresidente Hipólito Mejía. Y no duden ustedes, no tengan la más mínima vacilación en aseverar que esa presencia de Hipólito Mejía en el programa sirvió para que Hipólito o Macián se le abordase con la misión de hacer posible el enfriamiento entre Frederick Martínez y Luis Abinader. Y por eso es que digo que esto se le podría salir de control a Luis Abinader. Pero el error primigenio vino precisamente del presidente, porque no era necesario sacar al Pachá de color visión y ganarse ese enemigo. Un enemigo que no tiene libreto, un enemigo que hace desabruptos y que en cualquier momento puede propiciar, digamos, algo desagradable. A ese muchacho había que dejarlo ahí, loco, en su mundo y no meterse con ese loco. Y que me disculpe, Frederick Martínez, no meterse con él, porque su palabra en términos políticos no tiene peso. Si no, pregúntenselo a Gonzalo Castillo. ¿Quién ganó las elecciones a pesar de que el Pachá se degalilló en pro de Gonzalo Castillo? ¿Habrá aceptado Hipólito Mejía la misión de incorporar al Pachá al PRM? ¿O acaso será un asunto, digamos, de que Hipólito en cualquier momento habla con el presidente el caso del Pachá? Señores, Luis Abinader ahora está comprometido a tomar una resolución. Y no digo final porque toda resolución se supone que tiene como elemento inherente que es final, pero ese problema se lo buscó él. Luis Abinader no tenía que sacar al Pachá de color visión. Como no ganaba con eso, nada. Tenía mucho que perder. Y miren ahora por dónde va el asunto. Ustedes se imaginan que el Pachá salta un día de que tengo información y miren Germán, no me ha llamado. No me ha llamado Jenny Berenice. Caramba, este presidente no quiere que se sepa nada. Y por ahí María se va. Aunque sea 100 gente, aunque sea 100 locos, le van a creer eso al Pachá. Y será un revés para la narrativa de la justicia independiente que tiene Luis Abinader. Moraleja. Cuando usted ve a un loco quieto en un rincón, no se aproxima ya. Déjelo en paz en su locura y no se meta en eso. Gracias.